Voy a hacer un drink con energética mis amigos para quedar enchufado pero recordando siempre sólo tomar un drink como máximo. Comenzamos agarrando el Malibú que es un licor de coco a base de ron y como me gusta la mezcla de Red Bull con Acai vamos por este mismo que dejará el color más intenso. Vamos también por el ron Havana Club que es sensacional y un limón. Lo vamos a montar directo en el vaso, yo voy por este un vaso largo. Lo llenamos de hielo con estos clear ice que enseñamos en nuestro curso. Rápidamente voy por un cuchillo y un exprimidor. Cortamos el limón y le vamos a colocar medio jugo de limón exprimido. Ahora le entramos con media dosis de Malibú que le va a aportar el dulcecito y el sabor de coco a nuestro drink. Ahora vamos con media dosis de ron Havana que es envejecido por tres años mis amigos. Es muy rico pero si no lo tienes puedes ir con el ron de tu preferencia sin ningún problema. Aprovechamos y lo vamos mezclando bien y ahora completamos con energética Red Bull de Acai. Lo llenamos así. Puedes colocar más cubos de hielo. Revolvemos suavemente de arriba hacia abajo sin mezclar tanto para no perder esas bolitas de gas. Y le damos un poquito más. Vamos a decorar con media rodaja de naranja pero esta vez le voy a hacer un corte más arriba generando la oreja de flash para darle un aire de velocidad. Y ahí está mis amigos Malibú Runner. Un drink delicioso que te va a encender pero no te olvides que no puedes beber muchos drinks con energética con uno que te tome suficiente. Vamos a probarlo, mmmm, quedó sensacional mis amigos, Malibu Runner dará a durar toda la noche. Y ahí está mis amigos, sáquenle una fotito linda, etiqueta arroba drinkeros al con el nombre del drink Malibu Runner que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros, beber con moderación.